La barcaza zarpa de Estambul rumbo a Ecuador el 16 de junio. Sí, seis días antes de que el gobierno lance el concurso. Y con la previsión de llegada a Guayaquil el 17 de julio, antes incluso de la firma del contrato. Pero, ¿cómo es esto posible? El secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, intentó explicarlo, pero sin éxito. Dicen que el proveedor se ha agresgado. Ya es un tema operativo del proveedor. Se ha agresgado. ¿Y qué? Me dice que está encambiando la barcaza. ¿Eso lo dijo el ministro? Eso lo dijo el ministro. Yo no estoy, ni estoy en la barcaza, ni estoy en medio mar para poderlo ratificar o afirmar. Por eso digo, eso es lo que escuché. No entiendo su respuesta. Le estoy preguntando si la barcaza está viniendo al Ecuador para ayudar a enfrentarlo. Usted me dice que no está en el mar. No entiendo la respuesta. No, que yo no estoy viendo para poderlo afirmar. Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUA y sabe no solo que la contratación de una barcaza es una solución momentánea. Sino que en estas condiciones, al menos sospechosas, habrá que auditar y fiscalizar los contratos. Es una solución parche a nuestro criterio técnico y debe ser evidentemente auditado e investigado todos los procesos públicos. A esto se suma el costo para el Estado que supone la compra de electricidad a la barcaza de la polémica. Está en el orden de los 16 centavos del kilovatio hora. Y allí cabe anotar que desde Petroecuador se ha advertido de la posibilidad de generación local. En pocas semanas y a la mitad del costo cuenta el consultor Jorge Luis Hidalgo. Esto a un costo de 8 o 9 centavos el kilovatio hora. Y si hayan enfocado en traer la barcaza, que tiene un costo de 16 centavos el kilovatio hora, incluido el costo energético, haciendo nuevos reglamentos que favorecen a los importadores. Surgen entonces decenas de cuestionamientos sobre la transparencia de esta contratación emergente. Que Car Power haya arriesgado millones de dólares para armar y enviar una barcaza hacia Ecuador por si había un concurso. No es tan creíble que se haya mandado una barcaza sin tener firmado un contrato y ganado una licitación. Este es nuestro concurso por nada menos que 173 millones de dólares. Una novela que apenas empieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.